¿Cuál es el ciclo menstrual? Hay bastante hinchazón abdominal, incluso un poquito de distensión abdominal también, ¿vale? Entonces sí que nos enfocamos un poquito más también hacia el dolor menstrual, ese dolor. Sí que está relacionado el tener buen tono del suelo pélvico con mayor o menor dolor durante la menstruación. Hay muchas veces, muchas chicas que vienen por dolor menstrual, ¿vale? Y nosotros lo que sí que valoramos es cómo está ese tono en la zona interna. Bueno, ya no solo en la zona interna, también en la zona externa, ¿vale? Sí que nos gustaría enfocarnos en ese control, ¿vale? Y que ese tono esté normal. No queremos que ese tono ni esté más bajo ni esté un poquito más alto de lo normal, ¿vale? Entonces hay veces que la gente viene con ese exceso de tono que antes comentaba. Entonces lo que hacemos ahí es relajarlo un poquito toda esa zona para liberar posibles adherencias. Eso sí que viene bastante bien y hay efectos bastante positivos en cuanto al dolor menstrual de las mujeres. Que realmente está normalizado, pero no tiene que doler. El dolor menstrual, o sea, no es normal. Se normaliza pues porque yo tengo una prima, tengo una hermana, tengo quien sea que tiene dolor, pero no es normal.